El domingo pasado, Gabriel, yo acompañé a un grupo de colonos de tres espacios de Tonalá a una manifestación en contra de dos casetas de peaje que se instalaron hace pocas semanas a seis kilómetros en la carretera Guadalajara-Zapotlanejo, esto es en plena zona metropolitana, las colonias de Elvado, de La Cañada y El Moral, que tienen seis años viviendo ahí en sus colonias y de buenas a primeras la SCT autorizó a la concesionaria de la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, que es la ICA, la instalación de dos casetas, en donde ahora, Gabriel, imagínate, a la ya de por sí deteriorada economía familiar, para entrar o salir por esa rúa rumbo a la zona metropolitana de Guadalajara, tienen que pagar ocho pesos por ingresar a la zona metropolitana y otros ocho pesos de regreso. El problema es que esto se agrava porque quienes viven en esas colonias, pues sus hijos estudian en Guadalajara, tienen que venir por cuestiones también de empleo, todos ellos, sabemos que esa zona es lo que se llama una ciudad dormitorio de la zona metropolitana y acuden a trabajar a Guadalajara, entonces cuando vienen por cada vehículo son ocho pesos de venida, ocho pesos de regreso. Francamente, esto es una arbitrariedad que lesiona y vulnera no sólo lo que contiene el artículo 11 de la Constitución, el libre tránsito, sino también disposiciones secundarias como el artículo 30 de la ley de carreteras, autotransportes y puentes federales, porque establece que para que tú puedas poner una caseta de cobro tiene que haber una ruta alterna, y en este caso no lo hay, Gabriel, porque las rutas alternas no son del Servicio Público Federal Carretero, sino que son vialidades municipales de Tonalá que están además en un estado muy lamentable. En resumen, las colonias están ahí desde antes de estas casetas, tienen seis años, a vecinos, y qué bueno que viven inclusive a 70 kilómetros de distancia de ahí, como en Atotónico, El Alto, Poncitlán y hasta Tototlán, les hacen un descuento, que es además justo que lo hagan, y a quienes viven ya en la zona integrada de la zona metropolitana, están cobrándoles, insisto, ocho pesos por cada salida o entrada que den, utilizando ese tramo de la autopista. Y hay que decirlo, aquí el gobierno federal de Calderón está, y con esto lo demuestro una vez más, al servicio de los grandes intereses empresariales, corporativos, y no defiende a la gente, porque la caseta inicialmente se había establecido en 1969, fue como un caso de la tenencia que se dijo, fue la primera de cobro en Jalisco, todavía con Díaz Ordaz, que únicamente se iba a cobrar mientras se recuperaba el costo de la construcción de la misma. Tú recordarás, Gabriel, a Sergio Rueda Montoya, cuando eras reportero y cubrías e innovaste, junto con Pedro Mediá, de las erlas crónicas en el Congreso del Estado, era un tema de rueda, que decía que por qué sigían cobrando cuando el compromiso había sido que cuando se recuperara la inversión ya no se cobraría. Luego se da en concesión a la ICA, y esa compañía inclusive tenía como obligación, a diciembre del 2009, hacer seis carriles, en lugar de los cuatro que tiene, de Guadalajara a Zapotlanejo. Pero no les exigen que cumplan con sus obligaciones, pero sí les permiten que sangren la economía de la gente. Y por eso esa manifestación, y por eso va a seguir la movilización ciudadana en Tonalá, hasta que quitemos esas casetas que representan la voracidad y la rapacidad de unos cuantos en contra de la economía popular, Gabriel. Una cosa es la manifestación, es que están organizando ustedes. Sí. Pero si es ilegal esto que están haciendo, ¿por qué no van mucho más allá de la manifestación y hacen instrumento de lo que la misma ley permite para hacer la defensa? Desde luego vamos a decir, Gabriel, lo del domingo pasado fue la primera expresión ciudadana. Además, es al margen de partidarismos, es al margen de banderías políticas. Ni remotamente esa es la pretensión. Es simplemente que los ciudadanos no se sienten que están en un estado de indefensión ante esa complicidad del gobierno de Calderón y los grandes intereses. Y vamos a ir con todas las rutas. Yo ya lo presenté en la comisión permanente. El miércoles pasado se tornó la tercera comisión. El martes se va a discutir. Y vamos a seguir, porque hace un año y medio interviene también cuando pretendían instalar esta misma concesionaria, Red de Occidente, que encabeza Demetrio Zodi, no el que es delegado en el BF, un hijo de él, que querían poner una caseta de cobro en la carretera libre San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, en un predio que se denomina El Desperdicio, Gabriel, y que se nos impedimos y les abortamos su voracidad y su rapacidad.